A partir de este lunes 4 de abril, la autopista Ñuasú fue habilitada para la circulación de conductores de vehículos y motocicletas provenientes de Asunción con destino a Luque, ingresando por el túnel de Itapúa, ubicado a un costado del Jardín Botánico. El objetivo de su habilitación, según el Ministerio de Obras Públicas, es descongestionar el tránsito vehicular que se encuentra afectado por la construcción del superviaducto. Al respecto, los vecinos de la zona hablaron de lo positivo y negativo de su habilitación. De hecho que fue elaborado para ese fin, que en algún momento se tendría que haber habilitado, ahora se habilita el tramo que viene a ser Jardín Botánico Luque para la gente que retorna a sus casas. Lo que nosotros lamentamos es que no se haya tenido nuevamente en cuenta lo que ya habíamos planteado en la mesa de trabajo, que son las colectoras de doble mano, de doble sentido, el quitar el cubre de valla que tiene, el metálico que tiene uno de las peatonales y nosotros seguimos en mesa de trabajo. Esta mañana estamos haciendo un recorrido con la gente del Viceministerio de Transporte, con la gente de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Asunción. La solución de hoy es en cuanto al itinerario de la línea 16, que es el colectivo que entraba en nuestro barrio. Pero sí de alguna manera va a ser un poquito más difícil. De hecho que al habilitar el tramo yo creo que crece la problemática porque la gente va a seguir cruzando de esta manera y va a seguir arriesgando. Si anteriormente arriesgaba su vida, ahora lo arriesga doblemente más. O sea, primero va a cruzar el primer tramo y luego el otro tramo, entonces va a seguir siendo una problemática. El ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, aclaró que la vía funcionará de forma provisoria por unos 60 a 90 días hasta que se culmine el viaducto en Silvio Petidosi, que permitirá la circulación permanente hacia el huque tal como estaba planificado. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó para ABC Color, Verónica Burgos.